Gracias por ver el video. También cursó los estudios aquí en Ciudad de México en nuestra máxima casa de estudios. Desde la preparatoria, licenciatura, expedición, maestría y doctorado, ha sido un estudiante y alumno destacado, profesional, ejemplar, investigador también admirable. En la Escuela Nacional de Arquitectura, también la carrera de diseño industrial de la Escuela Nacional de Arquitectura. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. El primer diseñador, integrante y fundador de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior de México, área de arquitectura, diseño y urbanismo. Y el primer ganador de la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de arquitectura y diseño. También, en 2008, el premio de la Universidad Nacional en el área de arquitectura y diseño. Y, pues bueno, ha realizado también bastantes investigaciones de artículos, libros, la editorial de diseño también se puede consultar. En fin, me tardaría mucho. Y, pues bueno, vamos a pasar el micrófono con un fuerte aplauso al doctor Oscar Salim. Buenos días. Gracias a Vicente por su invitación. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Con estas experiencias que les queremos mostrar. Este tema sobre tecnología y diseño en México prehispánico, pues es una de mis líneas de investigación. De hecho, yo estudio la historia del diseño, en clases, conferencias, en fin, una serie de cosas. Y tengo varias líneas de investigación. Y una de ellas, desde mi doctorado me llamó la atención, fue precisamente todos esos objetos que existieron en estas culturas de Mesoamérica. Y que al revisar la historia, pues prácticamente no aparecen. No aparecen porque los investigadores que tenemos en México y en otras naciones, poco se fijan en este tema del diseño dentro de estas culturas. Yo cuando revisé las crónicas que nos llegaron los europeos que llegaron a nuestro país en ese momento, pues poco se hablaba de lo que tenían las casas. De hecho, se comentaba que prácticamente había un poco dentro de ellas, hablando del petate, por supuesto, ese producto que sigue funcionando en nuestra cultura. Pero no hablaban lo que realmente había detrás del uso de esta estera, que fue una parte muy importante de estas culturas. Todos los objetos que han rescatado y que podemos observar en los museos, pues tienen muy poca información cuando queremos hablar de diseño, cuando queremos hablar de tecnología. En realidad siempre están hablando del arte. Y a partir del arte están hablando de cosas muy específicas. Pocos arqueólogos, pocos antropólogos se han dedicado a analizar precisamente toda esta cultura de los objetos que se manejaron en estos tiempos. Y mucho se desvía hacia estas imágenes que hoy nos llegan de diferentes lugares, donde hablan de un pasado, por un lado muy romántico, o por otro lado bastante violento, que no se acerca a esto que a nosotros los diseñadores nos importa y que creo que deberíamos estudiar con más detenimiento. Por supuesto que cuando uno puede observar lo que nos han legado, cuando vemos estas organizaciones urbanas, cuando vemos una arquitectura que de alguna manera se ha resaltado de ese olvido y descuido histórico. Y lo mismo que todas estas esculturas que representan precisamente toda esa cultura que sostuvo a estos pueblos, pues sabemos algo de ellos. Pero más allá hay muy poca información. Algo se habla de cierta tecnología que se desarrolló con estas culturas, que además cuando hablamos de Mismayica, pues hablamos de un espacio y de un tiempo bastante grande. Son varios siglos los que abarcan estas culturas y en ellos efectivamente diferentes etapas que nos muestran diferentes formas de vivir. Hay algunas huellas de esa tecnología que utilizaron, de las cuales hoy se ha podido rescatar algo. La hidráulica, por ejemplo, en esta ciudad de Tenochtitlán, fue una versión bastante compleja para poder controlar las aguas en esta cuenca que ocasionaba muchos problemas para ellos. De hecho, sí, ocasionando muchos problemas para la Ciudad de México. Ellos lograron controlarla. Y después esto se vino abajo precisamente a partir de la época de la colonia, porque los españoles no acabaron de entender cuál era precisamente ese equilibrio que se había logrado durante mucho tiempo. Por supuesto que las chinampas es algo que hoy sigue vivo, de lo poco que sigue vivo, como una muestra y un ejemplo de esa tecnología que no se ha dado en otros lados. Igual de esta tecnología, que en el caso de los mayas utilizaron el llamado SACPE, este camino blanco, estos caminos que utilizaron entre diferentes organizaciones urbanas, fue muy importante para la economía, para las relaciones humanas, para el comercio, para una gran cantidad de cosas, y por supuesto para también sostener todos estos mitos que manejaron estas culturas, y que hoy, cuando efectivamente se han podido hacer ciertos análisis, pues descubrimos que fue una tecnología muy particular, muy importante, pero que se menciona muy poco cuando se habla de los caminos antiguos en el mundo. Se habla de los caminos de los romanos, si acaso se habla de los caminos incas en Sudamérica, pero poco se habla de estos caminos mayas, que también pocos se han rescatado, a la vez más o menos se han destruido, pero todavía existen algunos que por lo menos muestran 100 kilómetros de una línea continua para poder conectar un lugar importante con otro. Voy a mencionar estas cosas sin irme a la descripción, porque no tenemos tiempo. Lo que yo quisiera es mostrarles precisamente esa tremenda riqueza que existió en esta Mesoamérica, que nos invita precisamente a seguir investigando lo poco que se ha conocido. Cuando hablamos de caminos, podemos hablar de estas cosas, estas llamadas literas señoreales, así lo menciono yo porque no tengo otro nombre para hablar de ellas. Gracias a una pareja de investigadores hace años que precisamente estuvo un tiempo en esta universidad, yo me pude enterar precisamente de este trabajo que hicieron ellos, donde se comprobaba cómo efectivamente se movía a la gente por estos caminos señoreales, porque efectivamente estaba vedada para todo el mundo, solo algunos que empezaban con comerciantes, que seguían con sacerdotes, que terminaban con gobernantes, son los que efectivamente se movían en estas literas, y si uno los empieza a observar, pues entonces se encuentra un gran trabajo de diseño. Algunos donde el desarrollo del asiento desde el punto de vista ergonómico es bastante interesante, hay una combinación de materiales que efectivamente nos da como resultado este tipo de cosas. Yo seguí el trabajo que hicieron esta pareja, hasta hoy he podido tener de alguna manera identificar alrededor de 16 diferentes tipos de literas, pero hay más, hay mucho trabajo pendiente para poder rescatar esto. ¿Dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en cosas como lo estamos viendo, ¿no? Estos vasos mayas, efectivamente nos muestran algunos de ellos, ahí está uno, podrán decir, desenrollado, donde nos muestra efectivamente el uso que se le daba a estas literas, pero hay muchas cosas más que efectivamente se pueden encontrar que están pendientes de investigación. Los códices, como decía Marina, bueno, pues son el vehículo para esa preservación del conocimiento, que, pues todos lo sabemos, se perdió casi en su totalidad, son muy pocos los códices que se lograron salvar de esta eliminación, ¿no?, de estas fuentes de conocimiento, pero algunos de ellos nos sirven precisamente para poder analizar estas cosas, ¿no? Yo parte de mis investigaciones, efectivamente las he hecho, basándome en el análisis de los códices que existen todavía, y que nos dan información para poder de ahí extraer las cosas. Sabemos que el trabajo de algunas de estas culturas de Mesoamérica estuvo basado en un conocimiento de la tecnología, pero incluso también de la ciencia. Muchos de los desarrollos que tuvieron fueron exactos, en el sentido de que matemáticamente estaban muy bien trabajados. Sabemos sobre la cuenta que tuvieron ellos, la cuenta de los mayas, pues podríamos decir que fue la más exacta en el mundo en su momento. Y el cálculo matemático se llevó a una serie de cosas que hoy también tienen mucho trabajo por delante, ¿no? El manejo de la geometría, la gráfica y la simbolización que entrañan en casos como, por ejemplo, este de los sellos y las pintaderas, pues es algo que efectivamente es una manera de expresar no simples expresiones pictóricas, gráficas, sino una representación simbólica prácticamente de todo. Esto es algo que requiere de mucha investigación, porque hoy los libros que son muy conocidos a nivel internacional, simplemente describen cierto tipo de sellos, describen o nos dicen de dónde partieron, en qué lugares se hicieron, y si acaso se acercan algunos elementos simbólicos, precisamente que son parte de la representación que tienen estos sellos, pero hay muchísimo más que hay que revisar. Yo actualmente tengo una línea de investigación sobre esto, he encontrado elementos como para poder hablar de esto, que no es exclusivo de Mesoamérica, yo tengo un estudio de este tipo de representaciones, desde México hasta Argentina. Hay muchos países que efectivamente se expresaron de manera parecida a lo que se hizo en Mesoamérica, aparentemente sin tener contacto entre sí, pero también encontramos en otras partes del mundo donde se habla precisamente de todo esto. Hay una tesis de un español muy interesante de los años 50, que la pude adquirir hace tiempo, donde efectivamente hace ese estudio a nivel internacional, y efectivamente en América, en Europa, en Asia, prácticamente todo el mundo encuentra expresiones parecidas, y al final es realmente una investigación que puede ser muy interesante, porque nos dice mucho sobre cómo eran y cómo se expresaban estos pueblos. Esto se llevó incluso a este tipo de cosas, que todavía nosotros en diseño lo hemos abordado, con la poca información que existe, se sabe que sí existió una especie de ábaco, parecido al asiático, que en agua se vea el nepo o al cincín. Este ábaco, aquí está una representación de los pocos autores que hicieron un análisis de todo esto, es perfectamente reproducible, tanto que se ha hecho, es una realidad, de hecho los que más lo han trabajado son los compañeros del Politécnico, en el Politécnico han recreado este ábaco, en el agua o al cincín, e incluso han hecho competencias entre este aparato, que así lo queremos llamar, y las calculadoras, la computadora, y funciona, y funciona muy bien. Y esto es simplemente una de las tantas cosas que se derivaron del manejo de la matemática entre estos pueblos. Igual, hay un hueco enorme para poder seguir investigando esto. Prácticamente no hay arqueólogos que se hayan dedicado a hacer un análisis de este tipo de cosas, y en mi país solo hay dos autores que ya murieron, que publicaron algo al respecto, y que también es otro tema que está esperándonos para abordarlo. Cuando vemos la vida diaria en las altas culturas, efectivamente podemos hacer un análisis de cómo vivían, y qué, por ejemplo, qué mobilleros tenían alrededor de ellos. Esto es algo que también está poco documentado, solo en utensilios, hemos hablado de cosas que todavía siguen vigentes, que se siguen utilizando en México, y en otros países de Centroamérica por lo menos. Y los códices precisamente nos muestran el mendocino, nos muestran muy claramente buena parte de todos estos utensilios cotidianos. Pero si uno sigue investigando al respecto, empieza a encontrar utensilios que hace poco, hace pocos años, han sido desenterrados materialmente, y que nos muestran una serie de elementos que tenían que ver con la utilidad práctica, que hoy todavía no está claramente definida. Aquí les muestro tres, este plato que está ahí arriba, que sale del subsuelo del Palacio Nacional, de supuestamente las casas de Montezuma, y supuestamente parte de esos utensilios que se utilizaba para comer. Me lo dijeron la gente que estuvo ahí precisamente, y me decía, bueno, Oscar, lo interesante es cómo, desde el punto de vista práctico, un plato que tiene una parte que se asume para comer lo caldoso, y luego una parte que sigue hacia arriba, los elementos decorativos que tiene, las copas que ustedes pueden observar, que también tenían vertederos, y tenían elementos para poder colgarse y manejarse de cierta manera, o estos tres platitos, y lo digo entre comillas, de los cuales han surgido miles y miles en Teotihuacán, y que todavía no es claro cuál fue su uso. Yo platicaba con Linda Manzanilla, una muy reconocida arqueóloga y antropóloga, y me decía, mira, Oscar, yo tengo años, y hay gente que me decía, mira, pues de esos tres puntos tú puedes poner tres mecatitos, y de ahí lo levantas, y decía, ¿y luego qué? Ah, pues no sé, pero yo creo que de ahí se puede levantar. En realidad, Linda me decía, mira, Oscar, aparentemente se utilizaba en la mesa, y esto era una pieza donde podrían poner otra pieza caliente para separarla del piso, y luego le daban la vuelta y la utilizaban de otra manera, pero no es claro, no es claro su uso, porque efectivamente, uno de los serios problemas de estas culturas es que nos dejó muy pocas cosas documentadas. Entonces, uno tiene que hacer el análisis a partir de la pieza misma, y el posible uso que tuvieron, y en los mejores casos, pues porque están representados en algún coriceo. Es claro que hubo alta producción, tremenda alta producción, el caso más notable, seguramente este Otihuacán, donde se produjeron piezas por miles y miles, y probablemente por millones. Basta rascar en esos tremendos basureros que tiene este lugar, que tiene creo que el de los años 30, del siglo pasado, sacándose cosas, y todavía no termina. Hubo una enorme cantidad de ese, aparentemente, una especie de Vaticano de Mesoamérica, donde realmente iban varias culturas a rendir culto a sus dioses, y pues sí, por eso hay una enorme cantidad de cosas que encontramos de Teotihuacán. Es muy fácil encontrar esas cosas, porque se estudiaron produciendo en alta producción. Había gente que me decía, pero Oscar, no hubo alta producción en esos pueblos, ¿no? La alta producción empezó en la Revolución Industrial. No, no, no. No hay que confundir una cosa con la otra, ¿no? En la Revolución Industrial empezó la producción en serie, que es otra cosa totalmente diferente, pero la alta producción se dio en algunas altas culturas muy antiguas, que efectivamente tuvieron la tremenda capacidad de generar miles y millones de piezas a partir de un trabajo artesanal. Eso sí. Tuvieron manera de medir las cosas. He estado revisando la forma en que lo hicieron. Sabemos ya incluso los nombres que tuvieron estas medidas, así como hoy utilizamos el metro, y luego todas las medidas más pequeñas, o del metro para arriba, que es la medida que marca todas las demás. Y precisamente aquí podemos mencionar tres, el Senequetzal, que es la posición erecta del cuerpo humano de aquellos hombres de Mesoamérica, que por los antropólogos, por las medidas que han hecho, andaba alrededor de uno, un metro sesenta y dos. El Zenmaitl, de obraza india horizontal, como se le llamó ya en la colonia, que precisamente se manejaba como esa figura de dedo a dedo, con los brazos extendidos, unos sesenta y siete, que era realmente lo que es hoy el metro para nosotros. Como dice aquí, indica el orden, sentido y dirección de todas las medidas inferiores, porque hubo muchas. Había pie, pie y medio, codo, palmo, hasta un incluso. Y con todo esto, ellos iban midiendo la dimensión de todo lo que se diseñaba. Y una parte importante, las medidas, por ejemplo, de las mantas que se comercializaban, ahí las vemos abajo, esos deditos que se ven por ahí que salen de las mantas, que efectivamente nos muestran la dimensión que tenía esta manta cuando se estaba comercializando. Y el Matis Neuizantli, que le llamaron Brasa India Vertical, que precisamente era la estatura de un hombre desde el pie izquierdo a la mano derecha levantada. Esa era la otra que utilizaron y que incluso después manejaron en la colonia todavía un buen tiempo para medir terrenos. Los españoles aceptaron todavía seguir midiendo las cosas como tales, aunque una cosa que sí conectó muy bien entre lo que hicieron aquí y lo que trajeron de Europa era precisamente ese concepto de Brasa. ¿Por qué? Porque tiene relación con el cuerpo humano. Ocho palmos desde aquí a aquí, de alrededor de 20 o 21 centímetros y a partir de ahí la medida multiplicada por ocho que igual se podía manejar tanto en Europa como en Mesoamérica. Sin embargo, yo últimamente he encontrado una buena cantidad de utensilios que van más allá de lo común y corriente. Hay cosas que nos heredaron estos pueblos que hoy se siguen utilizando en prácticamente todos los pueblos de México, pero hay algunos que fueron realmente diferentes, sofisticados porque se utilizaron específicamente en este caso para una bebida muy especial a la que no todos tenían acceso y especialmente la que se deriva del cacao. Se han encontrado vasijas de este tipo y lo que serían los vasos para consumir este chocolate que en ese momento no se llamaba chocolate, más bien se hablaba de atol de cacao y que tuvo una serie de variantes. Hoy estamos investigando este caso con colegas del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Yo estoy con ellos, la verdad es muy divertido empezar a encontrar efectivamente estas cosas de las cuales hay muy poca documentación, hay más documentación fuera de México que dentro y encontramos cosas realmente interesantes como esta. Vean ustedes, esta es una vasija muy especial, tan especial para el que la usaba que es parte de su tumba, sus objetos más preciados se fueron con él, ahí está la tumba precisamente y aquí hay elementos de diseño que hay que reconocer muy claramente. Cuando hablamos de un buen diseño hoy podemos hablar precisamente de este tipo de cosas, es una vasija preciosa que tiene una tapa exenta que efectivamente si ustedes la levantan pues simplemente se separa de la parte baja y entonces tiene un mecanismo para bajar, girar y trabar. Esto es un trabajo de diseñador industrial. Por otro lado tiene un asa que es hueca precisamente para que el calor que tiene esta pieza se pueda disipar mejor. Tiene una base, ahí lo vemos la parte baja que es un bracerito para que se siga calentando vamos a decir que el chocolate la bebida. Entonces hay elementos que son realmente muy ricos y esto es el maya clásico. Los mayas es un pueblo sorprendente por muchas cosas y entre esas esto que vemos aquí que es parte precisamente de esta forma de diseñar ciertos utensilios muy especiales. Esto no lo tengo en mi libro se irá a otro tipo de publicación donde efectivamente encontramos este tipo de cosas. No fueron únicas, miren aquí hay una variante de lo que estamos diciendo con elementos parecidos pero no iguales pero que a fin de cuentas hablan de lo mismo de una posibilidad de tener utensilios muy valiosos para poder utilizarlos en la vida diaria en este caso por privilegiarlos. Los muebles es otro tema que realmente no solo es interesante es importante. Los españoles dijeron que no existían los muebles. nos asomamos a las casas y vemos petates en el suelo. No entendían la manera de vivir de la gente no entendían su contexto su clima su forma de ser el concepto de patio ustedes saben es algo muy importante en estas culturas tanto que incluso algunos colegas han analizado esto es un concepto que se lleva a Europa y eso hace que se modifique la dimensión de algunas plazas europeas la gran plaza que es que se manejaba en estas culturas en Mesoamérica estaba hecha para todo tipo de actividades y ahí sí hay documentación que lo dejan claro y en la casa habitación era lo mismo prácticamente todos hacia afuera y solo la gente entraba por las noches a dormir. ¿Qué podemos encontrar? Hay ejemplos notables las cunas por ejemplo es algo digno de análisis hay una gran cantidad de cunas para los bebés y algunas de ellas nos dan una lección muy clara por ejemplo a los lucidadores industriales hoy hay cosas que no están bien diseñadas y que allá sí estaban bien diseñadas el muy conocido bambineto que utilizan hoy las mamás para llevar a sus niños pues está bien diseñada porque tienen precisamente unas asas al centro porque es la lógica estos señores por ejemplo en el caso de la cuna mexica es una cuna que tiene ahí lo ven ustedes del lado izquierdo tiene dos asas de tamaños diferentes una más hacia el frente y él al tomarla ahí hay un equilibrio perfecto ¿y por qué perfecto? porque la cabeza del niño pesa más que casi el resto del cuerpo es muy pesada y entonces si uno lo pone al centro tiene que irse hacia adelante entonces ellos lo equilibraban de esta manera además era una pieza que podía cubrir muy bien al niño con una pieza de algodón porque el algodón existió en el endémico de México sin ningún problema y luego otra para lo que hacen con otro tipo de cunas como esta que es prácticamente las únicas que todavía se utilizan en la sierra de Puebla que están muy bien diseñadas uno las ve en la calle con las demás que todavía lo utilizan y piensa que es algo que no tiene ningún chiste pero cuando uno analiza el material con que está hecho es un material flexible es una corteza de una plantita que es precisamente se puede trenzar es flexible y con eso se hace de alguna manera la pieza que cubre al niño y siempre cargándolo y siempre cargándolo porque la mamá llega a su casa y cuelga al niño como debería de ser pero cuelga a su nivel separado de los bichos del piso lo puede mover a su escala y una serie de cosas que prácticamente médicos no se usan porque nosotros utilizamos ese concepto que nos vino de Europa de un mueble de cuatro patas o algo parecido que va al piso y que en un cajón donde se mete el niño de cierta manera y a partir de ahí hacen modificaciones yo les digo siempre a los alumnos y señores porque no ninguno de ustedes ni de ninguna escuela que conozco en México ha diseñado una cuna a partir de este tipo de elementos ¿por qué? pues por ignorancia no hay información que de alguna manera motive a los muchachos para que digan yo voy a hacer algo y a partir precisamente de este tipo de cosas ¿no? muebles para guardado hubo muchísimos el tule se utilizó mucho el tule ustedes saben es un material que es de las zonas lacustres esta es típica entonces de este tipo de cosas y aquí se utilizó mucho el tule para hacer esto había una gran cantidad de cajas de diferentes dimensiones de pequeñitas enormes donde efectivamente la gente guardaba sus cosas y de ahí pues nos vamos a otra serie de cosas que ya se han representado ¿no? que se utilizaron como fardos para poder comercializar las cosas ahí lo vemos del lado derecho ¿no? hay muchos ejemplos que nos hablan de esto pero es un material que en poco tiempo se deshace ¿no? y se pierde y entonces no existe un ejemplo que nos diga como lo hacían salvo las representaciones de los cómices ¿no? ¿qué podemos hablar de los muebles en la vida diaria? el petate los muebles para guardado las cunas como medianos y los asientos que efectivamente tienen un espacio muy importante para todo esto ¿no? este es el tule que normalmente se utiliza para estos muebles y que se sigue utilizando hasta nuestros días sin ningún problema pero el petate ese petate tan mal visto ¿no? y dejado para la gente pobre pues fue un elemento importantísimo tan importante por ejemplo como el tatami en Japón no se utilizaba comúnmente como se utiliza hoy esto llevaba forros llevaba dobles o triples materiales había medidas muy claras para sentarse o para dormir vean ustedes la medida para dormir más grande que una cava matrimonial y es lo que necesitaba comúnmente para que la gente durmiera pero esto no terminaba aquí esto tenía otros usos así como utilizamos las alfombras utilizamos otros materiales para cubrir los muros esto se utilizó entonces pero además se mezclaba con otros materiales con plumas con piedritas con una serie de cosas que daba una riqueza muy grande en el uso precisamente de este petate y en grandes dimensiones hasta el final incluso para utilizarlo para para enterrar a los muertos todavía se usa por ahí la frase de ya se petateó bueno pues de uno brinca al otro donde dormía ahora brinca donde está guardado después de haberse muerto y los asientos pues aquí encontramos efectivamente algo que aparentemente no existió pero sí existió y de una manera muy amplia yo aquí comentaba que efectivamente hay una relación muy clara con los mitos de estas culturas con el contexto natural y la jerarquía social porque estaba muy claramente marcado qué tipo de asientos podía utilizar la gente de acuerdo a su estatus social primero que yo analicé a partir precisamente de revisión de los de esta información que nos dejaron en los códices es lo que viéramos rollos muebles porque no hay un nombre genérico y es el más antiguo ahí está una digamos que reproducción hipotética de lo que podía ser esto y abajo la representación de los códices esto se utilizó un buen tiempo en el altiplano principalmente y de aquí salen miren ustedes este los primeros memoriales nos muestran a todos estos señores que destacaron en diversas culturas y afortunadamente como estos son códices del siglo XVI pues entonces está escrito en náhuatl o incluso en castellano el nombre que tenía cada uno de estos ahí lo podemos observar hasta abajo de este del bloque de palabras que nos describe a uno de estos de estos señores y efectivamente esto nos lleva a cinco diferentes tipos por su material varas zacate palma hierba tule las unían hacían una especie de cilindro y después venía el mecatito para poder cargar este este asiento ahí están los nombres con los que se les se les reconocía chuit pali con hierba saca y pali con zacate etcétera ahí están todos los que yo he podido encontrar en nuestro medio y que prácticamente nos presenta una algo muy no solo interesante sino importante algo que habría que entender en esa visión cultural esta gente tenía realmente muebles hoy nosotros tenemos muebles que se convierten en inmuebles y cuando vivían españoles peor todavía muebles muy pesados que se ponen en un lugar y no se vuelven a mover en años ellos no tenían muebles muy ligeros que portaban y los usaban donde fueran cuenten ustedes el número de sillas que se tienen aquí hay uno ahí hay otro por ahí hay otro y si siguen caminando por toda la facultad van a encontrar muchos diferentes muebles y en su casa igual están los de la sala están los del comedor aquí había un tipo de asiento y ese asiento me sirve donde quiera por eso siempre encontramos plataformas preparadas con cierta isóptica para que la gente se pueda sentar y observar y la gente llegara con su asiento esto es el más antiguo después encontramos el que yo llamo tolimpali porque tolimpali ustedes vieron la palabra tolimpali significa asentadero o asiento y uniéndola con el material es como viene el nombre tolimpali asiento de tule pero miren ustedes la diferencia esta es una especie de cajita que se hizo no sabemos porque no existe ninguno como fue la estructura interna esto podría haber sido un trabajo parecido a un cojín o pudo ser una estructura hecha con madera relleno y luego con el petate alrededor no lo sabemos es interesante revisar esto y ver que posibilidades tiene el asiento pero ahí está y es un asiento que efectivamente se movió prácticamente toda Mesoamérica lo encontramos con los mexicas pero también lo encontramos en la zona zapoteca y lo encontramos por ejemplo en la zona maya la única diferencia es ergonómica de los mayas efectivamente lo que hacían era sentarse y subir las piernas cruzarlas que era una una poción digamos que cultural y los mexicas en cambio bueno los pies al suelo y luego cubrirse con la hoy dicen tilma las piernas y entonces la dimensión es más pequeña son dos dimensiones diferentes pero entre unos y otros estas representaciones nos hablan probablemente de 8 o 10 siglos de distancia un mueble que dura tanto tiempo utilizándose en esa cultura mesoamericana y nos dice precisamente el valor que tuvo dentro de su uso el siguiente tepozo y pali y pali y esto tepozo que es asiento con respaldo es espaldar ojiva y que es efectivamente un tonic pali con respaldo quien lo uso ahí si vedado para todos salvo para los señores es el privilegio de los señores y repito otra vez esos señores empezaron con los comerciantes seguían con los sacerdotes y terminaban con los gobernantes y ahí están algunas representaciones de este este asiento que también eh eh quedó plasmado en una buena cantidad de códices los nombres ahí están afortunadamente eh los códices nos ayudan a poder identificarlo en el siglo XVI se siguió reproduciendo todo esto en algunos códices vean ustedes algunas representaciones ya con toda la la influencia de los europeos porque hay uno barroco y otros en fin con elementos totalmente europeizantes que nos siguen mostrando efectivamente estos asientos que utilizaron los señores eh y al final hasta arriba el que tenía que ser que es el teo y pali ¿no? teo curiosamente para ellos y para otras otras este lenguas y culturas significa lo mismo asiento para los dioses ¿no? y es evidente ese asiento para los dioses estuvo representado en muchos códices en la arquitectura en diferentes lugares y y ahí nos muestran el mueble más cercano a la estructura europea eh curiosamente decía uno bueno pues ¿cómo se sentaban los dioses en esto? hay una crónica de Hernán Cortés directamente donde habla que efectivamente los invitan a subir al templo mayor no el que tenemos aquí junto al Zócalo sino el Tlateloto que ya desapareció que era muy parecido y suben a uno de los dos templos que están en la parte superior y hablan que cuando entran ven tronos con demonios en sí e incluso esto hace bueno es esto probablemente aprovecharon la situación entonces indignados sacan esos tronos y los avientan por las escalinatas hablaban del Teoripali y eran este tipo de asientos y lo que ponían encima era la escultura del dios estas esculturas que conocemos que están en nuestros museos esos son los que ponían encima encima de los asientos y aquí están las diferentes representaciones algunos incluso nos hablan de que están hechos en madera con carpintería con incrustaciones de piedras como este que se ve aquí en medio en la parte baja y que eran muy parecidos a los europeos entonces como resulta en este año es esto los rollos muebles los más antiguos el Teoripali que fueron los más populares que utilizaban durante varios siglos el Teoripali que fue para los privilegiados y el Teoripali como el reservado para los dioses fíjense no uno ni dos asientos familias completas que se literalmente se utilizaron durante mucho tiempo y que desaparecieron de la historia de México porque eso se eliminó de inmediato cuando llegó la cultura española a México con sus muebles esta visión que tienen pero hubo muchísimos y es otro tema pendiente para muchos de los estudiantes de diseño yo he encontrado docenas y docenas por no decir cientos de diferentes muebles que si uno los empieza a caracterizar pues entonces empieza a encontrar cosas muy interesantes el concepto de cojín por ejemplo entre los mayas se utilizó muchísimo ahí están varias representaciones de todo esto ¿cómo lo hacían exactamente? no sabemos pero las representaciones ahí están la solución del banquito efectivamente es algo que se utilizó también en muchísimas culturas de México ahí hay varias representaciones de banquitos diferentes entre sí dependiendo de la cultura pero que se utilizó en todo Mesoamérica y luego una gran diversidad donde probablemente la más rica es la de los mayas los mayas tuvieron una gran cantidad de asientos bancas lo que podríamos llamar sillas otras estructuras que servían para precisamente recostarse de diferentes maneras ahí lo vemos y cuando uno empieza a observar las representaciones en la arquitectura en los vasos etcétera y empieza a eliminar toda esa carga tan rica que tienen gráfica nos quedamos con el asiento en sí y podemos observar incluso cómo se hicieron probablemente qué material utilizaron qué pieles de animales usaron para cubrirlas etcétera hay una gran cantidad de cosas que efectivamente uno puede utilizar para esto y luego hubo incluso algunos con ese concepto occidental otra vez entre comillas que son los más parecidos a los que trajeron los europeos esto que se manejó en la cultura es remojadas principalmente allá en Veracruz la llamada cultura totonaca efectivamente nos muestra un asiento muy parecido a un sillón europeo de hecho esta es la figurilla que se utilizó para inspirarse en ella porque este es el único caso donde una diseñadora se ha inspirado para poder hacer un mueble contemporáneo y me refiero a la muy conocida Clara Porce la pionera del diseño en México Clara en los años 50 ella pues siempre estuvo muy pendiente de esa cultura mexicana sin ser ella mexicana de origen cubano pero después ya mexicana y tratando abiertamente de inspirarse en esa cultura prehispánica como dicen y a partir de ahí sacó este este sillón que en términos generales hoy se habla como el sillón totonaca de Clara Porce que siempre ha sido un mueble emblemático cada vez que hay una exposición de muebles en México porque efectivamente muestra esa posibilidad de inspirarse en nuestro pasado ahí vemos una comparación al lado izquierdo el original y el del lado derecho una réplica que hicimos hace poco para una exposición que tuvimos en el Museo Franca Estos muebles nos muestran efectivamente esa tremenda capacidad después Clara Porce sigue trabajando con otro mueble muy importante en la historia de México que es el llamado butaque eso es otro tema que ella manejó ampliamente yo estoy investigando también ese tema y me encontraba cosas sorprendentes sobre ese concepto de butaque de un mueble que hoy es mexicano pero que vino de Europa que tampoco era de Europa que venía de más atrás hay toda una historia sobre esto y hoy como se utiliza como se ha utilizado en la historia en lugares tan insospechados como puede ser la Casa Blanca en Estados Unidos presidentes que lo tienen como su mueble preferido y que tiene otros nombres para poder reconocerlo en fin hay mucho trabajo al respecto todavía y este mueble que es el único sobreviviente en eso ustedes lo conocen el Iqbali ¿por qué se llama Iqbal? pues es una corrupción de la palabra Iqbali y ahí viene de Iqbali pasamos a Iqbal y el Iqbal efectivamente es el único mueble que era de esos prácticamente Teo Iqbalis una cosa entre lo que era el Tefot Iqbali y lo que era el Teo Iqbali que se utilizó en algunas culturas de México y que logró sobrevivir y utilizarse durante toda la colonia y hoy en México efectivamente es un mueble muy reconocido que se exporta a otros países y que ahí sí los diseñadores han trabajado al respecto esto es lo que hoy encontramos en el uso del Iqbali es una con mucho respeto creo yo se me han ido modificando las dimensiones para poder llegar a sillones de este tipo yo hice un análisis hace muchos años me fui con los artesanos que hacen esto en el occidente y poder me dije me hacen dos y nos vamos a partir de cero para ver de dónde viene todo el material que ustedes utilizan y efectivamente todos los materiales son endémicos de la región y cada uno está perfectamente manejado de acuerdo a las tradiciones y al conocimiento de la zona y después la estructura misma del mueble es una estructura que está perfectamente relacionada con las dimensiones del mexicano nuestra tapometría y se ha ido modificando por influencias externas frecuentemente llega un turista de fuera un anglosagón por ejemplo y dice hazme dos pues me los haces a mi tamaño y todos modifican la dimensión del equipal y al rasgo es una cosa tremenda que se sale precisamente de toda ese conocimiento que se preservó aquí está la última versión que yo conozco que efectivamente han hecho con respeto de ese equipal que vimos en el pasado esto curiosamente lo hizo el grupo de un arquitecto muy famoso Pedro Ramírez Vázquez Pedro Ramírez Vázquez que siempre estuvo muy preocupado por inspirarse en la cultura popular tradicional de México pues efectivamente pidió hacer este equipal contemporáneo y creo que tuvo un buen resultado yo he sentado muchas veces en ese mueble y efectivamente es un buen mueble que con respeto toma en cuenta todo aquello de lo cual hemos venido hablando bien miren estas son algunas cosas que muy rápidamente yo quería mostrarles principalmente a los estudiantes porque hay mucho trabajo por hacer hay una gran cantidad de cosas que ahí están esperando que los diseñadores y otros profesionales relacionados entusiasmados por estas culturas pudieran rescatar para a partir de ahí generar como les digo yo trabajos contemporáneos no es cuestión de copiar ya se está haciendo o tratamos de hacerlo lo importante es abstraer lo mejor de sus muebles y aplicarlos en un mueble del siglo XXI con los materiales que tenemos hoy y con ese contexto en el que vivimos nosotros pero inspirándonos en la riqueza en la gran riqueza que tuvieron esas culturas se pueden concluir muchas cosas pero yo simplemente mencionaría que efectivamente Mesoamérica fue una cultura muy diversa con expresiones propias que se desarrollaron para entender y dominar su contexto hay que entender claramente cuál fue el contexto en el que se desarrollaron para poder en un momento dado precisamente entender por qué lo hicieron y basarnos en eso y otra cosa muy clara es que tenemos una historia mal conocida y con múltiples interrogantes en espera de nada de respuestas y cuando digo una historia mal conocida es muchas veces por ignorancia o muchas veces casi por desprecio hay muchos profesionales colegas nuestros que simplemente no les interesa me dan muchas opciones pero a mí no me interesa a mí me interesa el arte me interesa las esculturas me interesa está bien hay que hacerlo pero el otro lado hay que abordarlo trabajos como ustedes haciendo Marilna por ejemplo son importantes porque nos traen un conocimiento que se ha perdido en la historia y que hoy a partir de eso hay otros más que pueden trabajar para tener cosas nuevas ¿no? esto es al final un ejemplo ignorado por los diseñadores concentrados en la otra edad y eso es lo que yo les digo ustedes están emocionados y concentrados en el diseño italiano en el diseño finlandés en el diseño donde ustedes quieran yo mismo soy profesor de historia y les doy lo último del diseño pero eso no quita que nosotros tengamos una parte muy importante concentrados en este tema que es muy necesario para todos nosotros gracias por la atención muchas gracias y se han todos los que realmente un mes